Luego de arduos meses de competencia futbolística, Nicaragua ya conoce a los equipos campeones de la Gran Liga Final Internacional de la Superliga Claro, donde participaron más de 800 niños y niñas apasionados por el fútbol. Los equipos van con todos los gastos pagados para todos los jugadores y el cuerpo técnico. Ahorita ya van a cursos intensivos con los entrenadores para estar preparados a la gira que se va a acabar próximamente. Así que van a estar reconcentrados, mejorando, practicando y fortaleciéndose para afrontar esos desafíos internacionales. El equipo masculino y femenino de la Academia Omar Torrijos representará a Nicaragua en El Salvador, en la final internacional donde jugarán los demás países centroamericanos. Nosotros los hemos estado preparando a lo largo de todo este torneo, ¿verdad? Con ayuda de nosotros propia, con ayuda de los padres de familia y los niños motivados con su talento. Y uno solo los guía un poquito, pero el talento ya lo traen ellos de corazón. Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permitió llegar a esta final. Fue muy importante, teníamos que ganar. Y pues vamos a seguir y a representar a Nicaragua y a El Salvador. Pues me siento feliz porque ganamos, pues. De esta manera se promueve el deporte infantil y la captación de nuevos talentos. Durante la final, los niños recibieron trofeos y medallas, regalías de patrocinadores y certificados de consumo en tiendas deportivas. Ana Sofía Mora, TV Noticias.